¡Suscríbete al canal! 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 de Mighty Ducks y bueno, aquí dice Disney es Disney Mighty Ducks, no recuerdo de qué año salió esta película, pero sí sé que es de los noventas pues está padrísimo traje esa figurita y pues esta fue la última figura del día pero no son muchas pero son figuras como muy padres, creo yo figuras que es bastante difícil encontrar entonces pues tuve mucha suerte de que fui a la tienda de segunda ese día y pues encontré todos esos, porque la verdad sí es bastante difícil encontrar este tipo de personajes, yo la verdad nunca había encontrado un Tarzan de este tamaño el Hércules menos, el Hércules no había encontrado de esos tampoco, había encontrado puros chiquitos así, así que me dio mucho gusto encontrarlos y el Quasimoro cuando lo vi, dije no, pues el Quasimoro y todavía trae sus animalitos o bueno, animalitos, figuritas de madera se supone, pero bueno mis hermosos, espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, cuídense mucho los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima y déjenme saber cuál fue su favorito bye mis hermosos